Música Otro Otro más Otro más Otro más Otro pasito más Otro más Otro pasito de izquierda Otro pasito de izquierda Música Otro pasito de izquierda Otro más Otro más Música Un pasito de izquierda Otro más Otro Música 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 Un pasito de izquierda Otro Otro Música 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ahí! ¡Un pasito a la izquierda! ¡Ahí! ¡Vamos con tan reveridas! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡Un pasito a la izquierda! ¡Vamos señoras! ¡Que queda poco! ¡Un pasito a la izquierda! ¡Vamos ahí! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Unco más! ¡Ahí! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, mi grande! ¡Venga, señores! ¡Que la lleváis solo! ¡Vamos! ¡Maravilla! ¡Un pasito en el pie! ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, Riva! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, Riva! ¡Dios! ¡Dios!